Amigos pregoneros de la 4T Noticias sean ustedes bienvenidos a una transmisión más de este su canal y pues la nota que tenemos para el día de hoy es que el presidente Andrés Manuel pues ya les mandó un recado un mensaje muy directo a estos 42 empresarios que están tratando de detener las obras del tren maya porque quieren seguir con estos abusos y chantajes donde quieren vender esos terrenos donde va a transitar el tren maya a cantidades exorbitantes luego de que hicieran estas compras poco tiempo después de que se anunciara esta obra en el sureste vamos al intro y empezamos con esta información pues así como dice sin línea ante abusos y chantajes en terrenos para el tren maya se podría recurrir a la expropiación esto fue lo que dijo el presidente Andrés Manuel en la mañanera después de que como les repito los empresarios están queriendo vender sus terrenos a precios exorbitantes donde no quieren ni siquiera que se realicen los avalúos donde obviamente va a determinar el precio al cual tiene valor esos terrenos y por eso el presidente pues dijo que no se va a tentar ahora sí como los sexenios neoliberales que no recurrían a la expropiación pública porque pareciera un sacrilegio estar en favor del pueblo así que les voy a mostrar el vídeo en la conferencia cuando el presidente les mandó este mensaje a estos empresarios es una obra importante y que va a concluirse en diciembre del año próximo fíjense de toda la experiencia que se produce cuando se trabaja en campo y en beneficio de la gente donde creen ustedes que tenemos más obstáculos para conseguir el derecho de vía cuando estamos más cerca de las ciudades cuando ya no son campesinos ejidratarios ni pequeños propietarios cuando ya son empresas inmobiliarias algunos cuando se enteraron de que iba a pasar el tren maya empezaron a comprar terrenos y ahora que se están definiendo los trazos algunos le fallaron porque no va a pasar por ahí y otros lo que quieren es atacar robar no quieren por ejemplo aceptar los avalúos y este se amparan porque quieren hacer su agosto así no actúa un campesino fíjense la importancia de la moral en la gente humilde la ambición al dinero como trastorna obnovila a la gente afortunadamente que eso también debe saberse la mayor parte del tren se construyó sobre la antigua vía del ferrocarril del sureste si todo hubiese sido un trazo nuevo no salimos pero ya puedo decir hoy que debemos de tener pendiente de liberación del derecho de vía de los mil quinientos kilómetros mil quinientos kilómetros como treinta hectáreas como digo perdón como treinta kilómetros como un dos por ciento ya está todo y muchas gracias de todo corazón a las comunidades a los ejidos y ojalá y recapaciten los que están pensando que van a ponernos contra la pared que como faltan esos pequeños tramos nos van a chantajear y les vamos a dar todo el dinero que piden que no se hagan ilusiones porque antes no se recurría a la expropiación pública porque para el neoliberal era un sacrilegio poner por delante el interés público para nosotros no encima del interés particular o de grupo está el interés general el interés de la nación el interés público entonces nos vamos a procedimientos legales y también algunos piensan como les falta poco tiempo y como estos juicios los hacen muy largos con tácticas dilatorias de abogados huisacheros piensan que va a ser indispensable el que nos dobleguemos pues no porque aquí vamos a estar pidiéndole al Poder Judicial que resuelvan pronto y que actúen la justicia tiene que ser pronta expedita pues ya escuchamos al presidente Andrés Manuel que pues fue muy claro en este mensaje que le manda a los 42 empresarios que quieren abusar de la venta de esos terrenos para que puedan finalizar el tramo pues ya del Tren Maya y que puedan ya empezar a construir en esos tramos sin embargo aquí Daniel Blancas Madrigal pues dijo en sus redes sociales este periodista mensaje a chantajistas oportunistas o mercenarios que se oponen a liberar los últimos tramos del Tren Maya el interés público está por encima del interés privado expropiación y batalla legal dice son posibilidades latentes como vimos en el video del presidente Andrés Manuel sin embargo hubo ciertos opositores como Pascal Beltrán del Río quien pues sube este tweet también que dice que es como un tipo diálogo acabamos de cambiar la ruta del Tren Maya y que crees pasa por tu terreno ah pues no pensaba venderlo pero te lo vendo te doy tanto no hombre eso es muy poco pues me lo vendes en eso o te lo expropio de quien es el chantaje así fue como lo acusó este periodista que pues como ya estamos acostumbrados a que se dedique a atacar también al presidente Andrés Manuel yo creo pregoneros que el problema no está en lo que el problema no es que el presidente quiera expropiar terreno solo porque se le da la gana porque se le antoja o porque simplemente quiera pues finalizar el Tren Maya que si es un objetivo obviamente antes de que se termine su gestión el problema es el abuso con el cual están queriendo salirse con la suya estos empresarios estas personas que con fines ambientalistas se niegan a vender estos terrenos que está más que comprobado por el presidente que fueron comprados después de que se anunciara la construcción del Tren Maya en esta zona del sureste y pues que obviamente lo hicieron con ese afán de obtener de obtener un beneficio pero si ellos ni siquiera quieren aceptar los avalúos la verdad que es increíble que los de la oposición y estos chayoteros sigan solo criticando al presidente cuando lo único que se está buscando es terminar todas las obras que van en beneficio de nuestro país así que pues esperemos que esta situación se resuelva pronto que ya se llega a un acuerdo que no haya necesidad de una expropiación eso es lo primordial que todo sea conforme a la ley el presidente pues solo les dijo que no se va a doblegar esa es la lucha que va a seguir teniendo y que si se tienen que ir a tribunales procedimientos legales pues lo van a tener que hacer total que pueden presionar al poder judicial para que dé una resolución a pronta a esta situación a esta problemática para que se pueda ya terminar en tiempo y forma este magnífico tren maya del cual los del sureste ya estamos esperando así que hasta aquí la nota para ustedes pregoneros espero que haya sido de su agrado los invitamos a suscribirse al canal activar la campanita y si les gustó el video regálenos su poderoso like y compartan el video con sus amigos por mi parte es todo y nos vemos en una próxima videotransmisión es cuanto todo